Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Nos encontramos en esta segunda semana de los santos ejercicios y San Ignacio quiere que meditemos aquellos episodios de los inicios de la vida de Cristo, aquellos que pueden ser los más conocidos por nosotros, los misterios de gozo, misterios que tienen una gran riqueza espiritual. Y nos toca meditar ahora la presentación de Jesús en el Templo. La oración sólita que vamos a hacer es la que nos enseña San Ignacio, la de que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean para mayor honra y gloria de Dios. La historia. La historia la encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículos 22 al 39. Y dice así. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y es aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Salvador. Movido por este Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido siete años con su marido y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad, a Nazaret. A los cuarenta días del nacimiento del niño, según la ley, se le debía presentar ante el sacerdote para significar la pertenencia de aquel niño ante Dios. Y su madre debía ser purificada, ya que no podía ingresar al templo hasta que el sacerdote lo introdujera luego de que ellos pagaran una ofrenda. Es por esto que San José y María Santísima se dirigen hacia Jerusalén para cumplir la ley establecida por Dios con su pueblo. La composición del lugar que vamos a hacer en esta meditación será ver aquí la ciudad santa rodeada de murallas y elevándose con gran majestad el imponente templo de Jerusalén, lugar escogido por Dios en todo el universo para su morada. Tenemos que tratar también de imaginarnos el templo, su disposición, el áterio, sus puertas, las gentes que frecuentaban a aquella importante ciudad. O también podemos imaginarnos el viaje que tuvieron que hacer María y José desde Belén hasta Jerusalén. Todo eso nos debe ayudar a imaginar esta escena. Y la petición que vamos a pedir en esta contemplación será el de alcanzar conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esta debe ser la oración guiada siempre a Dios al contemplar estos misterios de la vida de Cristo que te conozca Señor interiormente, que me aferre a ti, ya que tanto has hecho tú por mí. Esa debe ser nuestra petición, como les decía, al contemplar estos misterios. Podemos dividir esta contemplación en tres grandes partes. Los días previos a la presentación, la ovulación en el templo y por último los personajes que rodean esta escena. Vayamos a los días previos de la presentación. A los ocho días de nacer, como mandaba la ley mosaica, el niño debía ser circuncidado. Allí, con lágrimas, vertió sus primeras gotas de sangre el niño Jesús y recibe por nombre Jesús, el Salvador. Normalmente este rito se hacía en la misma casa del niño, pues la madre no podía entrar en el templo hasta que no se pasasen esos cuarenta días desde el nacimiento. La Virgen no tocaría ninguna cosa santa. No podría ir al templo, al santuario, hasta ese momento, aunque ella mecía en sus brazos al Santo de los Santos. Y ella misma era el santuario que había elegido Dios como el albergue de su sumo y eterno sacerdote durante nueve meses. Mientras tanto, San José, varón justo y piadoso que había decidido con la Virgen María el cumplir esta ley, aunque no les competía, trabaja duramente en su oficio de carpintero para juntar el dinero necesario para el rescate del niño, unos cinco ciclos que debían pagarse para el templo. Más tarde, Jesús diría, dad a Dios lo que es de Dios. Y San José daba a Dios lo que es de Dios, no las monedas, sino al mismo Dios encarnado. Es cierto, Jesús iba a ser ofrecido en el templo, pero de un modo ritual y manifiesto, pues Él mismo ya se había ofrecido interiormente desde su ingreso en este mundo. Me equivoqué. Pues Él mismo ya se había ofrecido interiormente desde su ingreso en este mundo. En la Carta a los Hebreos nos dice, He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y así traen al niño Jesús al templo. Contemplemos las personas. La Virgen Santísima cubriendo a su hijito bajo su velo y San José llevando el par de tórtolas para el sacrificio de la purificación. Salen por primera vez después del santo nacimiento. Jesús se presenta por primera vez bajo el cielo ante el aire libre. Veamos cómo va la Sagrada Familia por el camino de Jerusalén, así como todos los demás, pero llevando un tesoro escondido. Y tantos divinos tesoros como se ocultan en el alma del niño Jesús. Tenemos que entrar en Él con toda reverencia y contemplar a su interior con devoción, su espíritu oblativo, tratar de meditarlo, de contemplarlo, tratar de ver a su corazón pequeñito, pero totalmente sacerdotal. Para este sacrificio, en el que se purificaría a su Santa Madre, ofrecería dos pichones de palomas. Era la ofrenda que podían ofrecer los pobres por no poder ofrecer un cordero en holocausto. Más tarde se ofrecerá Él mismo como el cordero de Dios para purificarnos de nuestros pecados. Todos estos pensamientos envolvían a la Sagrada Familia cuando llegan al templo. El pueblo judío había empleado todas sus generaciones y todos sus tesoros en preparar este templo para recibir al Mesías. Cuando llegase la hora esperada desde tantos siglos por todo el pueblo y vaticinada por los profetas, ¿quién podrá decir la gloria con que verificaría esta entrada triunfal? Dicen los salmos, levantados, puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Qué momento para estas piedras contemplar al Rey de Redes, a Cristo, sacerdote, que va entrando a su templo haciendo su ingreso triunfal? Pero a Jesús no le interesa la gloria exterior y el reconocimiento de los hombres. Los caminos de Dios van por otro lado. Por eso pasa casi desapercibido. Ese niño y esa madre son uno del montón, pero saben bien ellos que el mejor sacrificio es un corazón contrito y humillado, es la obediencia. Mientras tanto, la luz vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, nos dice el prólogo de San Juan, porque pocos reconocieron a Cristo. Detengámonos un poco en la oblación que hace la Sagrada Familia en el templo. San José toma, como decíamos, aquella pobre ofrenda, esos dos par de tórtolas. La Virgen lleva al niño. Atraviesan juntos el patio de los gentiles y el de las mujeres. Suben por las calinatas que dirigen hacia el patio de los hombres, el recinto de los hombres. Allí, en la grada superior del templo, se hinca María con otras madres del pueblo y José entrega a uno de los sacerdotes del turno las dos aves del sacrificio. ¿Cómo era estar rodeada toda esta escena de la presentación del niño? La Virgen sigue humildemente arrodillada como una pecadora que necesita perdón. La Purísima quiere ser purificada. Lo quiere porque sabe que es Madre de Dios pero será también Madre nuestra y al dar a luz también a nosotros los miembros tan llenos de impureza se comprende que quiera ser purificada. Así se comprende que quiera María Santísima ser purificada. entonces luego poniéndose de pie la Virgen entrega en manos de otro sacerdote a su divino hijo. Este el sacerdote lo levanta en dirección al tabernáculo ofreciéndolo al Altísimo ya que por ser el primogénito le pertenece por derecho a Dios y después se lo devuelve a María. Jesús sabía que algún día sería elevado en una cruz en dirección hacia el cielo ¿no? ¿Cómo nos puede recordar este momento en que Él es alzado hacia el Padre? La ovulación de Jesús podemos decir que es real. Jesús ofrece a su Padre y su ofrenda es un homenaje rendido al Padre. Es una expresión del sentimiento de continuo anonadamiento ante la majestad de Dios que Jesús experimentó desde los primeros instantes de su vida terrena. Pero esta ovulación de Cristo en el templo también es figurativa. Se ofrece por los pecadores para rescatarlos. Jesús era inocente pero representa a los pecadores cuyos pecados lleva sobre Él. Ya desde el momento de su nacimiento o sea, ya desde el momento de su niñez Cristo ofrece toda su vida por los pecadores. En todo este ritual pasó el niño por tantas manos y sin embargo nadie lo reconoció. Los especialistas no lo reconocieron. Un sacerdote lo ofreció a Dios no se dio cuenta de modo que se aplican en Él aquellas palabras del Salmo que dicen tienen ojos y no ven. Otro aspergió a la Santísima Virgen y no la reconoció como si lo hizo Santa Isabel bendita tú entre las mujeres torpes para las cosas de Dios. cuántos tesoros de Dios pasan por nuestras manos y casi sin que nos demos cuenta o cuántas veces estamos en la Iglesia como sordos a la voz de Dios porque ponemos nuestra atención en otras cosas menos en lo que Dios nos dice. De esto debemos sacar provecho como dice San Ignacio y ver en qué estamos faltando en qué podemos mejorar en qué Dios nos toca nuestra alma. Por último vayamos a los personajes de esta escena consideremos sus sentimientos sus miradas sus palabras sus acciones todo ello nos tiene que ayudar a introducirnos más en este misterio y a entrar en los mismos sentimientos de Cristo nos dice este pasaje y he aquí que había un hombre en Jerusalén por nombre Simeón y era este hombre justo y piadoso que aguardaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin ver antes al ungido del Señor. En medio de tanta gente sólo dos personas reconocen al Mesías Simeón y Ana. Contemplemos al anciano Simeón la Sagrada Escritura nos dice que era un hombre justo y piadoso temeroso de Dios un hombre de oración de una comunicación íntima con Dios en quien habita el Espíritu Santo un hombre de esperanza porque era un alma purificada por el amor fervoroso y la práctica de las buenas obras un hombre podríamos decir envejecido en el ejercicio de las virtudes. Entra con la Sagrada Familia y la Virgen casi instintivamente permite que tome al niño en sus brazos le entrega al niño Jesús representa a aquellos que por la fe y la esperanza están atentos a la llegada del Mesías no se moriría sin antes ver al Mesías muchos habían deseado ver lo que vosotros estáis viendo les dice nuestro Señor a Jesucristo que alegría de Simeón el haber visto al niño Jesús y el poder tenerlo en sus brazos Abraham no llegó a ver la tierra prometida y sin embargo Simeón vio mucho más contempló con sus propios ojos y tuvo en sus brazos al Salvador del mundo y enseguida prorrumpe en acción de gracias a Dios porque dice ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz aquel gran cántico que da Simeón a Dios se enamora de Jesús y ya no quiere sino morir cantando las alabanzas del Redentor Dios llega siempre a tiempo en nuestra vida así como llegó en la vida de Simeón Él espera sus designios pero para esto es necesario que tengamos las disposiciones que nos muestra el anciano Simeón el temor de Dios la piedad y una esperanza aferrada a las palabras de Cristo después Simeón los bendice y le dice a la Virgen María la Madre de Cristo y a ti misma una espada te atravesará el alma contemplemos la cara del anciano como pasa de la alegría desbordante a una tristeza sombría y tempestuosa al profetizarle los dolores que pasaría la Virgen María comprendió en ese instante la Virgen que Dios ama más a aquellos a quienes da a beber su cáliz con quienes comparte la cruz y el misterio de la redención como María se asocia ya desde ese instante a los sufrimientos de Jesucristo por último veamos como la Virgen oye esas duras palabras en su corazón duras son estas palabras pero ella las acepta y más aún las ama y las quiere quiere la espada que atravesará su alma y en ese instante renueva también su ovulación si todo esto tiene que suceder es para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones le dice el anciano Simeón es decir a fin de que los hombres muestren lo que son y lo que valen según que amen las tinieblas o la luz sobre la profetisa Ana no se cuentan las palabras que dijo acerca de Jesús pero sabemos que hablaba de él a todos que ayunaba y que alababa a Dios y no se apartaba del templo como era el espíritu de esta mujer y Jesucristo se le manifiesta a ella se manifiesta a Ana preparándole con con tres gracias podríamos decir primero por la gracia de una constante pureza de corazón el evangelio nos señala esta excelencia subrayando que ella había sido pura antes durante y después de su matrimonio virgen esposa y viuda la corona de aquellos cuya bienaventuranza es ver a Dios también Dios adorna esta manifestación con la gracia de un espíritu perseverante en la penitencia y de una continua oración pues nos dice el evangelio no se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día en ayuno y oraciones esta epifanía se cumplió tan discretamente tan silenciosamente tan interiormente que nada hay en el evangelio que descubra el secreto podríamos decir tanto Simeón como la profetisa Ana admiraban este don de Dios por eso se inclinan con un humilde sentimiento de adoración ante este insondable designio de Dios porque la admiración es un sentimiento íntimo del alma que penetra y sobrepuja con la grandeza la magnificencia y la majestad de lo que se oye de lo que se ve de lo que se contempla permaneciendo uno en silencio delante de Dios sin poder decir una sola palabra esa es la admiración que causan estos misterios de Cristo que la contemplación de este misterio nos ayude a profundizar estos aspectos que hemos tratado de ver y aquellos que Dios también suscite en nosotros sobre todo cuál debe ser nuestra oblación ante Dios y cómo podemos vivirla a imitación de San Simeón y Santa Ana terminemos por último con un coloquio ya sea con Jesús ya sea con María Santísima volviendo a pedirle aquella gracia que debe guiar estas contemplaciones que nos alcance un conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga ave María purísima sin pecado concebida con un coloquio Gracias por ver el video.